Se nota que lo hicieron con saña. Me dan ganas de irme a cambiar y echarte una mano, carnal. ¿Cómo ves? No, tranquilo. Tú tienes que ir al banco. Esto me corresponde hacerlo a mí. Hay unos postres que están partidos, ¿eh? Que no lo vamos a poder usar. Ey, lo hicieron con mala sangre. Y en medio de la noche como cobardes. Y tan valiente que se dice ser andreita del junco. Sea como sea, esto se arregla con la ley, ¿eh? Nada de enfrentamientos personales. Quieto. Deja que sea ella la que lance la primera piedra. Señorita, piensen muy bien lo que va a hacer. No hay necesidad de... Ay, no seas cobarde, Pablo. Esta tierra se merece unos buenos pantalones que la defiendan. Me cago. Señorita. Así que volvieron a tumbar la cerca vieja para ponerla nueva. Y así nos vamos a seguir por todo el lindero, hasta cambiarla por completo. A ver quién se atreve a hacerlo delante de mí. Le aconsejo que se calme, señorita. La policía llegará en cualquier momento para helar este asunto. Vamos, muchachos, a trabajar. El que ponga una mano en mi cerca, espero que tenga dedos de repuesto para cada mano. ¿Qué le pasa, señorita, eh? Deme acá ese rifle, está loca. Suéltale, idiota. ¿Qué te pasa? Esto no es una película de vaqueros. Aquí si mata a alguien se va a ir a la cárcel, ¿entiendes? Yo solo estoy defendiendo mi propiedad. ¡Suelta a mi hija, desgraciado! No, 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 no. ¿No te da vergüenza forcejear con una mujer? ¿Cobarde? ¿Qué le pasa, señorita, eh? ¿Qué tiene en la cabeza? Con ganas de que te desaparezcas. Está defendiendo unas tierras que nos pertenecen. Dame el rifle, Samuel. No, 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 no. Como siempre, usted es los gallardo, ¿no? Robando y engañando a gente honesta. Estamos cambiando una cerca vieja y desgastada por una nueva. A usted no le va a costar nada. ¿Algún problema? Ya. O sea que nos están haciendo un favor. Déjalo. Encima, quiere que les demos las gracias, ¿no? Buenos días. ¿Me permiten, por favor, los documentos que acreditan la propiedad de los ranchos Alcázar y del Junco? Aquí está el capitán. Gracias. Veamos, Cabrera, ¿qué dice? No. El documento del rancho Aljunco no dice nada sobre la cerca. No dice nada porque no es de ella. La cerca vieja pertenecía a la señora Beatriz Alcázar. Esto no puede ser. Ignacio tuvo que haberla pagado. Lo siento, pero Arturo tiene razón. La cerca fue pagada en su totalidad por Beatriz Alcázar. La ley está de parte de los gallardo, porque el documento lo certifica. Lo están colocando en el mismo lugar. Y, bueno, si ellos deciden sustituirla, están en todo su derecho. Emilio Valverde se complace a invitarlos a un brindes. Tiempo sin ver tendría del Junco. ¿De verdad que eres atrevida? ¿Eres amnésica o se te olvidó que no eres bienvenida a esta casa? Estás hablando con otra Patricia. Esa mujer que vino a tu casa una vez ya no existe. Ahora soy una estrella. Y no solo estoy a tu altura, sino que muchísimo más arriba que tú. Ay, por favor. Tú podrás estar muy vestida de marca, pero nunca. ¿Escuchaste bien? Nunca vas a estar a mi nivel. Porque para tener clase hay que nacer con ella. ¿Qué quieres? Bueno, la verdad regresé a Houston para quedarme. Porque luego de un tiempo entendí que mi vida y el hombre que quiero están aquí. Ay, te felicito. Ese no es mi problema. ¡Ey, ey, ey! ¡Largo! ¡Muchachita, no tan rápido! Antes quiero saber qué hay entre ese malito. Yo no tengo por qué darte razones de mi vida. Mucho menos de mi relación con Samuel. Eso no es problema tuyo. Entonces, mis sospechas son ciertas, ¿no? Eres tú la mujercita que anda con mi querubín y por eso me estás rechazando. Ay, pobre. ¿Por eso viniste? ¿Porque Samuel no cayó rendido a tus pies con solo verte? Eso es algo que muy pronto va a cambiar. Porque tú lo advierto, Andrea. Vine dispuesta a reconquistarlo. Y voy a ser capaz de todo por ese hombre. Así que lo mejor que puedes hacer es apartarte de mi camino. Mira, tú a mí no me dices lo que tengo que hacer. Y si Samuel ya no está interesado en ti es porque se dio cuenta de la clase de basura que eres. Ay, por favor. Él simplemente está despechado porque yo lo dejé. Pero yo soy la única mujer que lo quiso cuando no tenía nada. Mientras que tú, mujercita, seguro estás con él por su dinero. ¡Estúpida! ¡Imbécil! ¡No me quitan más! ¡Suéltame de casa! ¡Suéltame! ¡No de mi casa, caballeta de la garota! ¡Mésil, caballeta! ¡Curra regresar!